El doctor Arnaldo Boco ha tenido la gentileza de atendernos para conversar de cuestiones coyunturales, si se quiere, que tienen que ver, por supuesto, con el tema de las restricciones impuestas por el gobierno a la compra y transferencia de divisas extranjeras y, por supuesto, también de algunas otras cuestiones que afectan a la economía y que en los últimos días han cobrado mayor impulso, teniendo en cuenta, bueno, esto que para algunos sectores que son los mínimos, que son los que generan también opinión pública, la gran mayoría de los argentinos no está pendiente del dólar ni va a comprar dólares, pero hay una sensación térmica también que me parece que el gobierno intenta aplacar a partir de, en alguna medida, limitar la circulación y sobre todo la especulación que se hacía con gente que compraba a un precio y vendía a otro desproporcionado. Doctor Boco, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho de escucharlos. Igualmente para mí. Bueno, yo he escuchado y he leído algunos de sus comentarios en torno a lo que le da la sensación a usted es una medida importante, positiva, en términos de aplicación para evitar fuga de capitales, por un lado, y por otro lado, una suerte de desmande de la moneda norteamericana, ¿no? Sí, yo creo que en realidad quisiera precisarle, visto la importante pregunta que hace, es lo siguiente. En los últimos dos, tres meses nosotros asistimos a un proceso de deterioro motivado por una cantidad de economistas y una cantidad, digamos, de analistas, incluso algunos medios de la capital federal destinados a golpear la sobrevivencia del peso con moneda de intercambio y transacciones en la economía interior. En una economía que tiene tendencias en la crisis a dolarizar sus carteras. Lo que dije es, señores, estamos llevando un corrimiento hacia el dólar, que es una manera en la cual supuestamente algunos ahorristas se protegen, yo tengo mi crítica a eso porque para mí el dólar no es una moneda, dejó de serlo hace bastante tiempo, hoy es una mercancía, que la ministra de Estados Unidos la cantidad es que quiere, la usa como quiere, genera la inflación internacional que quiere, y Cuba su deuda como quiere, cosa que el resto de los países no toma con la jerarquía que la Argentina toma esa moneda. Entonces, visto la masificación donde de pronto una gran cantidad de empleados cobran los sueldos y los convierten en dólares, supuestamente porque mañana va a haber una devaluación, no hay ni razones económicas, financieras, fiscales, cambiarias, comerciales, ni de exportaciones e importaciones, ni de movimientos que ameriten semejante nivel de problemas. Lo que apoyé fue la medida del gobierno de disciplinar a los agentes económicos. Si mañana usted tiene un terremoto en un determinado lugar, lo que hace es cerrar el aeropuerto, porque no va a permitir usted que cuando caen las cenizas o hay una inflación de un volcán, deteriore la calidad de los patrimonios y la vida de las personas que están llegando a ese aeropuerto. Lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, miren, acá había normas de Banco Central y normas de la FI, que ahora se van a aplicar de esta manera. Y lo que hizo fue precisar, si usted quiere, la letra chica del contrato, sin cambiar el espíritu del contrato, diciendo, los controles tributarios ya van a ser anticipados y los controles cambiarios son los mismos que decían hasta anteriormente. ¿Impiden comprar dólares? No. Lo que obligan es a exteriorizar el patrimonio y los ingresos de la persona para saber si la cantidad de dólares que se compran, dado el aprovechamiento que se hizo, no solo del mercado en blanco de dólares, sino del mercado negro y del mercado que los cambistas y los operadores llaman azul, es donde una gran cantidad de gente compraba en un mercado el barato y vendía en el caro. Y traía recursos del exterior, comprando pesos en el mercado caro y los terminaba vendiendo en el mercado barato. Se hacía una diferencia del 8 o 9% de la gente. Claro. Ahora, doctor, eso se ha limitado con el tema de los coleros y algunas compras de menor entidad. Es más, más allá de... No, no, no. Se ha limitado con mucha gente. A ver. Para no pagar impuestos, se inscribe en la FIB como bonotributista y declara un ingreso de 4 o 6 mil pesos por mes, y después se acerca a un banco y compra 50 mil dólares. Claro. Mire, si usted va a Estados Unidos a comprar 1.000 euros o 1.500 euros... Sí, sí, tiene que mostrar el documento y explicar. Sí, sí, está claro. No, no, no. En Estados Unidos tiene que ser una declaración jurada y si usted la viola va a preso. Claro. Ahora, doctor, cuando el Ministro en su momento habló de que había 3 o 4 empresas que seguían haciendo esta mecánica, esta operatoria, porque las operaciones de particulares, digo, la gente que por ahí quería comprar 500, 600, 1.000 dólares o 2.000 dólares, esas estaban más controladas, incluso con el acceso al sistema por la FIB. Pero digo, igual se operaron 500 y pico de millones ayer, terminó comprando el Banco Central 10 millones de dólares. ¿Cuál es la perspectiva? En un día que no hizo pago al exterior, pagó créditos al exterior que vencían en los multilaterales. O sea que encima se dio el lujo de comprar dólares en un saldo de 10 millones y haber parado parte de esta locura, digamos, especulativa de ciertos sectores que piensan que la moneda se va a devaluar y la moneda no se va a devaluar. Tendrá correcciones cambiarias, van a ser mínimas, porque el dólar se ha devaluado contra todas las monedas en el mundo. O sea, usted no mide solamente por lo que ocurre localmente. El dólar tiene una cotización que combina la economía interior con la economía exterior. Y usted comercializa con 78 países. Su moneda se determina en ese punto. Ahora, si el dólar como moneda se devaluó contra el euro, contra el real, contra el peso mexicano, contra el yen y contra el yuan chino, y bueno, su moneda se devaluó conjuntamente. Entonces, no es cuestión de fijar en un punto y preguntar si Doña Rosa va a comprar 300 dólares. La labor de un Estado es proteger la moneda local. Lo que a mí me dio una gran alegría y al mismo tiempo una gran pena y angustia, es que el presidente de Uruguay, que debe ser una de las personas que más sentido común tiene en esa tierra, haya dicho, no se preocupen los argentinos, los que no tengan dólares vengan con pesos. Ustedes se imaginan que eso no pasa ni con Bolivia, ni con Paraguay, ni con Brasil, ni con México, cuando verán en Uruguay. Y va mucha gente en esos países. Estará protegiendo el mercado turístico local, pero no usa cualquier moneda. Claro, o dólar o pesa. Y al argentino se desprende la moneda. Y Uruguay toma su moneda, quiere decir que alguien no está en su juicio. Bien. No, 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 está claro, está claro. Doctor, lo escuché relatar una anécdota muy interesante de cómo hizo China en su momento para limitar y evitar la fuga de divisas, que es uno de los temas... Sí, China lo que hizo, disculpe la interrupción. Sí, no, no, por favor. China lo que hizo... No, estoy en una reunión y la verdad que no me puedo mover de dónde estoy. China lo que hizo fue en el 2008, cuando fue la crisis de las empresas internacionales, dijeron, no, queremos llevar los dólares que ganamos por nuestras casas matrices que están pasando por un mal momento. Le dijo, bueno, se lo llevan en la moneda local. Pero la moneda local no cotiza. Y bueno, prueben. Vayan a Hong Kong y vean, que pertenece a China, vean si en Hong Kong le cambian los yuanes por otra moneda. Tenían 15 bancos haciendo cola. A los dos años, o sea, hace cosa de cuatro o cinco meses, China le dijo, ¿se acuerdan los yuanes que yo les di? Sí. Bueno, tráiganlo de vuelta. No, pero lo vendimos. Y bueno, si lo traen de vuelta en yuanes, lo que vamos a hacer es darle la jerarquía de moneda internacional y usted por dos años va a estar eximido a pagar impuesto a la ganancia por lo que esas inversiones yuanes produzcan. Y los yuanes aparecieron, fueron a lo banco y se lo volvieron a comprar, a quien lo tenía. Porque hay gente que compra esa moneda, a pesar de no ser convertible. Entonces, ¿qué tal nos está demostrando China? Mirá, si vos querés moverte, mi moneda tiene peso. Yo no te voy a regalar dólares porque sí. Y eso es un ejemplo muy contundente de lo que es la soberanía monetaria. Cuando uno defiende la moneda, porque cuando usted no defiende la moneda y hay devaluación, que es a lo que apostaron los especuladores sin darse cuenta, perdón, los compradores de dólares, gracias a los especuladores, es que mañana bajan los salarios. Y cuando bajan los salarios reales, la gente consume menos, invierte menos, y hay un problema muy serio. Y eso va a traer menor reactividad y tiene o el ejemplo argentino o el español. Bien. Nosotros ya vivimos el 20 y pico por ciento de desempleo. Entonces, si usted no defiende la moneda local, vuelve de nuevo a los ajustes. Bien. Doctor, la última, porque sé que está ocupado también. ¿Qué impacto puede tener el tema de la eliminación de subsidios, independientemente de que aparece como una medida justa y equitativa, ¿no?, a todas luces? Muy positivo. Porque para mí es un comienzo, una serie de medidas que la Presidenta va a empezar a aplicar antes y después del 10 de diciembre, que van en un sentido correcto. Que es desarmar una serie de transferencias de ingresos a sectores de alto poder adquisitivo, que hoy ya están en condiciones de hacerse cargo de afrontarlos sin ninguna clase de subsidios por parte del Estado. Hay que revisarlos, hay que revisarlos, hay que revisar el subsidio del transporte. No puede ser que un rosarino, un cordobés, un salteño, pague dos pesos por un trayecto que es el 20% de lo que un porteño paga uno 10, uno 20, uno 30. Claro. Bien. ¿Puede ser eso en la serie de medidas, digo, como proyección, ¿no?, que incluya una reforma impositiva? Yo no descarto ninguna de las medidas. Es muy probable que se eliminen los subsidios y haya otras medidas equivalentes a proteger el equilibrio fiscal y el equilibrio comercial. Tengo mucha confianza porque hay 75, 80% de la población que votando a la presidenta Cristina Kirchner, votando a Bíner, votando a otros candidatos, expresó la adhesión a un modo de vida distinto del que teníamos antes con ajuste tras ajuste. Bien. Ha sido muy amable, Boco, ¿eh? No, al contrario. Le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Arnaldo Boco, ex... Hasta luego. Arnaldo Boco, ex presidente del Banco Central de la República Argentina, economista, de los que eran cuestionados e incluso hasta, diría yo, silenciados u obviados por los grandes medios en los años en los que se denunciaba el desguace del Estado, la enajenación del patrimonio nacional, las políticas regresivas y que ahora evidentemente está en uno de los momentos, diría yo, más importantes a la hora de escuchar su palabra y su opinión porque todo aquello que decía entonces se fue cumpliendo y entonces también valdrá la pena ver de qué manera sigue esto para adelante, ¿no? Habló de una serie de medidas que se van a tomar en el gobierno, no está dentro del gobierno trabajando Boco, pero sí tiene una coincidencia por lo menos en cuanto al modelo y a su desarrollo y entre las cosas que tampoco se descarta está esto que decíamos antes de la reforma impositiva. Hacemos una pausa, ¿cuándo hablamos de la pausa? Hablamos un poquito de fútbol, está aquí Gabriel Penice.